Rompió mi corazón cuando dijo su hijo, adiós sin brazos. Me asesino, muy triste mañana, quería quitarme, quitarme. Corazón que vivía, quería quitarme, quiero, le odio, me ha dejado un tigre. Ama el corazón que no puede irse. Rompió mi corazón cuando dijo su hijo, adiós sin brazos. Adiós. Mueve mi corazón, mi dolor. No puede ser mayor, le quiero, le odio. Me han dejado un tigre en el corazón que no puede irse. Adiós, adiós mi amor. Adiós, adiós mi amor. Adiós. 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 Gracias por ver el video.